El día de ayer logramos algo sin precedentes en Venezuela, logramos la coalición mundial más importante en torno a una justa causa, la ayuda humanitaria y la libertad de Venezuela. Queremos agradecer a todos los países del mundo, países como Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Países Bajos y todas las ONGs, fundaciones que lograron y entregaron su aporte para esta causa en Venezuela. Casi 100 millones de dólares logramos recaudar para atender la emergencia de nuestro país, para seguir ahorrando en el terreno del cese de la usurpación, de lograr la libertad en Venezuela. Y muy importante, el día de mañana en la ciudad de Cúcuta también ingresará de manera aérea y manera muy importante parte de esta ayuda en insumos y por supuesto también en suplementos nutricionales para nuestra gente. Así que Venezuela, vamos bien, seguimos adelante.